La Palabra del Señor Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó fuera, diciéndoles, vayan al templo y explíquenle allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el consejo y el pleno del senado israelita y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar, hemos encontrado la cárcel cerrada con las barras echadas y los centinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontraron a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando a los hombres que metieron en la cárcel, están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias, se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease. Queridos hermanos, qué maravilla todos los milagros que estamos viendo con la fuerza del resucitado. Este milagro que nosotros encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles es para decirnos que la palabra de Dios, como diría San Pablo, no puede ser encadenada. La palabra de Dios no puede ser encarcelada. La fuerza de Dios es la que tiene que actuar en cada uno de nosotros. Es la fuerza de Dios que ha llegado al corazón de cada hombre, la fuerza de Dios que le ha resucitado a Jesucristo y que hoy nos resucita a nosotros como seguidores suyos, que ahora nos invita también. Llenos de coraje, ellos entonces van para predicar. Vayan al templo y explíquenle allí al pueblo este modo de vida. Queridos hermanos, tenemos una misión demasiado importante que es la misión de anunciar. Tiempo pascual, tiempo pascual, tiempo de pasar de la oscuridad a la luz. Queridos hermanos, qué lindo esto. Pidamos esta gracia especialmente hoy, especialmente en este caminar que estamos haciendo de nuestro tiempo de resurrección. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.